Oye Sony, ¿Cómo haces para conseguir tantos diamantes? Muy fácil mi apreciado crack, lo único que tienes que hacer es ir a la descripción del vídeo, ingresar en el link en el cual vas a poder conseguir diamantes, pases elite y códigos de Garena Free Fire Lo único que tienes que hacer es seguir los pasos y dejar tu like crack Bienvenidos futuros mazos del Free Fire Ese es el Sony canal, soy Sony y mis apreciados cracks, el día de hoy acaba de salir la nueva ruleta mágica liebre futurista Y esta esquina la debo tener, sí o sí mi crack, vamos a conseguirla, vamos a ver si está fácil o difícil De resto nada por aquí, nada por allá Ok, uy, ¿Qué dice por acá? Stream juega, transmite y gana, ojo, transmite y gana Como que me voy a ir para bulla eh chicos Vaya que oferta en lo que hay acá Ahora sí lo primero que voy a hacer es colocarme el conejo mamadísimo, ¿Dónde está? Es hora de show Es hora de show, ¿Cómo me ven chicos? Es hora del Sony 2.0 mi crack, vamos a ver si vale la pena o no Uy, no es que mira, está divino este traje Uy, lo quiero, lo quiero, lo quiero, ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué elimino chicos? ¿Eso acá de qué son? Ah bueno, esa acá me puede salir algo, esta también Esto ya lo tengo, esto también creo Este también ya lo traigo Esperen, miren un momentico chicos Vamos a ver si ya traigo este, si ya lo traigo No sé cuál es eliminar, pero ahorita que me acuerdo Tengo que colocarme en dúo para que nadie me la mande Y ahora sí chicos, vamos a girarle de una vez Voy a eliminar lo que es Yo creo que voy a eliminar esto Este triciclo no lo requiere, este mote ¿Para qué ese mote, hombre? Y eliminemos Eliminemos Esto que es lo que es, este me sirve Y eliminemos estas cajas Vamos a ver chicos, de pronto me sale con nueve diamantes De pronto Ahora sí mi crack, dejando tu like Y suscríbete que mira como me lo da con nueve diamantes Bueno, por lo menos dame la máscara Ahora Me dio oro chicos Me dio oro en ese giro Pero, pero, pero Vamos, vamos, vamos Que quiero esta skin rápido Ojo Una sala por diecinueve diamantes Está genial El que quiera pvp Que me lo diga en los comentarios mi crack Pero el siguiente giro ¿Y los cincuenta? Todavía está barato Démosle sin miedo Esta mochila ya la tengo Efectivamente Ah, esto como que me lo va a dar a lo último Chicos A lo último me lo va a dar Noventa y nueve Vamos, vamos Sí, me lo va a dar a lo último Miscrash Como que elegí mal Debí haber eliminado otros premios Aunque, aunque Vamos, vamos a ver Doscientos diamantes ya Hay doscientos diamantes Cinco cajas de esto Y me Está bien Está bien Una AN94 Para la colección permanente Está cool Pero el siguiente giro Ya cuesta Trecientos diamantes Chicos Este evento va a durar Siete días Nada más O sea El catorce ya no va a estar Y la verdad No creo que haya Descuento Así que vamos a girarle De una vez Trecientos Ojo Ay, loco Qué suerte Gracias, Garena Gracias a cada seguidor Que está viendo este video En serio, muchachos Muchísimas gracias Por su apoyo Estoy hablando un poquito Bajito de voz ¿Por qué? Porque estoy lastimado Pero muchísimas gracias Mira esta hermosura Uy, no es Riquísimo Esto ya lo traigo Y esto también ¿Cuánto cuesta El último giro? Cuatrocientos Y el último giro Cuesta quinientos No, papá Me ahorré Novecientos diamantes Y mira esto No No, loco Mira esta hermosura Uy, chicos Esto se va a poder hacer Unas combinaciones Súper elegantes Uy, no puede ser Qué belleza esto No, chicos Este traje Esto ya nada A nada Uff Esto ya nada, chicos De cambiar el logo Del canal, eh ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Lo cambiamos o no? ¿Ustedes qué dicen? Decidan ustedes, chicos En los comentarios Díganme ¿Cuáles horas están más épicas? Uff Mira la combinación No A mí me gustó mucho, mi crack Si a ti te gustó tanto Como a mí Ya sabes qué hacer Deja tu like Suscríbete Si tienes alguna queja Dudo, sugerencia Quieres averiguar algo De las cuentas O lo que sea, chicos Al Instagram Y también, pues ya saben Tengo TikTok Instagram Facebook Lo que deseen Ahora sí No siendo más Nos veremos en otra ocasión Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!